De los 259, él es el más pequeñito, todos con un enorme talento y este fue su concierto debut, el del coro y orquesta sinfónica Esperanza Azteca Ciudad Juárez Infantil, la tercera orquesta en esta ciudad. Una muestra más del gran compromiso de Fundación Azteca, liderada por Ricardo Salinas Pliego y Esteban Moctezuma con la Niñez Mexicana. ¿Cómo nace este proyecto? Mira, este proyecto nace en la oficina de Ricardo Salinas, cuando nos enseña unas señoras que querían apoyo para un grupito de niños que tocaban violín, un video sobre Venezuela que se llama Tocar y Luchar, que lo hizo un señor que es un gran, gran personaje, Abreu. El maestro Abreu hace 40 años se empezó a formar orquestas sinfónicas infantiles y creó todo un sistema en donde ahorita ya hay muchísimas orquestas y nos inspiramos en ese esfuerzo para iniciarlo en México y afortunadamente creo que crecimos con una rapidez sorprendente. Y vaya que ha crecido, pues a casi 10 años de esa reunión ya son casi 20 mil niñas y niños los que conforman las 88 orquestas Esperanza Azteca. La misión de las orquestas es formar mejores seres humanos a través de la música. Empieza un crecimiento personal, paulatino, poco a poco, en donde ellos van todos los días de lunes a viernes de 4 a 8. Hace un año no sabían tocar el instrumento que iban a tocar, entonces se puede ver la transformación no solo a nivel musical, sino a nivel espiritual y personal del niño. Y con este concierto inaugural los niños que conforman la orquesta sinfónica Esperanza Azteca Ciudad Juárez Infantil vieron cristalizado un año de cientos de horas de ensayos, dedicación, disciplina y talento.